¿Qué tal mi gente? Reacción bomba de Rocío Carrasco, al menos en la primera reacción que tenemos con respecto a desde que se conociera la noticia la semana pasada, el viernes pasado, el viernes anterior, bueno, de que Sálvame cerraba, se cancelaba el 16 de junio, que luego ha sido pospuesto al día 23 de junio, pues porque no le da tiempo a la productora de Ana Rosa a, bueno, terminar de cuadrar el programa de Sandra Barneda. Y bueno, lo que sí deciros, lo que sí deciros que aparte de esta reacción os voy a enseñar las entradas, las butacas que quedan libres para hoy. Vale, que el otro día hice un vídeo, faltaban dos semanas, me decíais, Enrique, ahí vendí un 20%, vale, pero es que faltan dos semanas, vale, de acuerdo. Hoy, 14 de mayo, hoy os lo voy a enseñar para que veáis la cantidad de butacas que quedan sin vender, y no es que sea un teatro excesivamente grande, o sea, lo voy a enseñar todo, vais a ver disponible, no disponible, y lo voy a actualizar delante vuestra para que veáis que no llevo con ordenado encendido 17 días para enseñaros que le faltan, no sé, un 30% aproximadamente por vender, 30% de un teatro que no es que sea muy grande, insisto, vale. Entonces vamos a verlo, no sin antes recordaros que por favor os suscribáis, reventáis ese botoncito de las suscripciones, le deis el like y campanita para que os avisen tanto de los vídeos como de los directos, vale. Bueno, vamos allá primero con el vídeo, esta sería la primera reacción que hemos visto porque no se la ha parado por la calle, no tenemos constancia en redes sociales de ella, solamente de que cuando Anabel Dueña se graba con ella, dicha por ella que es su jefa, pues es como podemos saber algo sobre ella. Realmente la actitud que os voy a enseñar ahora es de pasotismo absoluto, evidentemente entiendo que Rocío Carrasco lo que quería era hacer negocio, y si encima un día sálvame, para ella era hasta mejor, o sea, a ella le da exactamente igual sus nuevas amistades, le da igual Kiko Grande, Jorge Javier Vázquez, no sé si seguiremos viéndolo juntos en el futuro, es decir, una Rocío Carrasco paseando con Jorge Javier en los cines, en los teatros, no sé si eso lo volveremos a ver, pero lo que sí está claro es que, bueno, ya han pasado a mejor vida, ella ha conseguido lo que quería, que era su negocio, y el resto le da igual. Bueno, vamos a verlo. ¿La pregunto, Iro? ¿La pregunto, Iro? Vamos a ver, mira, qué chulada. ¡Ay! ¡Que estamos en Santiago! ¡Dilo! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Que estamos! ¡Que tenemos muchas ventanas de Santiago! ¡Que tenemos mucho ventanas de Santiago! Y hoy están en Pontevedra, ¿vale? Con lo cual no puedo ver las entradas de como fueron ayer, os puedo enseñar las de hoy, que os las voy a enseñar ahora, ¿vale? ¡Mita cara! ¡Uy! ¡Ay, cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver! Bueno, se escucha de fondo como que están preparando el audio, ¿vale? Mientras que ya están de cachondeo, y ya os digo yo que a Rocío Carrasco, pues no la veo muy preocupada por sus amigos, ¿no? Vamos pisándola a los mujeres todos. ¡Hola! ¡Hoy cantamos esta noche! ¡Os esperamos! ¡Que no hay nadie ahí! ¡Sí, ahí! ¡Sí, ahí! ¡Sí, ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué vergüenza! ¡No hagáis eso! ¡Uy! Yo me voy a echar en el sofá rusa. Me está llamando. No, no, poco más, mi gente. Sobre esto, ¿vale? ¡El Oscar quiere cantar! Ya os digo, siguen comprobando los de sonido y realmente quien tiene que probarlo es Ana Verdueña, ¿no? Para saber cómo impacta su voz, ¿no? Es la que al fin y al cabo va a cantar. Cuidado, señora, con las varas. La pregunto, Iro. Bueno, ya esto es la repetición. Bueno, enseñaros esto. Aquí tenéis domingo 14 de mayo, es decir, hoy. Y una vez que nos metemos, ¿vale? Voy a cerrar porque ya la tenía abierta, pero bueno, vamos a meternos ahora de nuevo. 35 euros, comprar. Ahora están todas vendidas, ¿no? ¿Vale? Ahora le damos al escenario. Y esta es la realidad, ¿vale? Los que están en el oscurito... A ver dónde lo pone, un segundito. Ah, bueno, lo pone cuando me pongo encima, ¿vale? Cuando me pongo encima me pone en el oscurito no disponible. Y los que están en verdecito, digamos, los verdes de limón son los que están libres. El conglomerado de la venta está en el centro, que es donde mejor se ve, evidentemente. Quitando algunos que han decidido ponerse al fondo a la izquierda, que hay cuatro. Aquí otros cuatro sueltos al fondo a la derecha y dos un poquito más arriba. Pero si os fijáis, prácticamente... Vale, vale que hay varios aquí vendidos. Por aquí hay algunos incluso entre medio sin vender. Arriba, o sea, lo que es adelante a la izquierda y a la derecha quedan otros pocos sin vender. Pero prácticamente a las dos filas, tanto de la izquierda como de la derecha, a día de hoy, 14 de mayo. Es decir, a no ser que haya una venta brutal de última hora en el último momento, que lo veo raro porque suele costar más barato si lo compras previamente por internet, que eso ya la gente lo suele hacer, para ahorrarse 5 o 10 euros. Estamos hablando de que es dinerito curioso. Estamos hablando de que aquí hay prácticamente un 30% de butacas sin vender, ¿no? O sea, aquí lo estáis viendo, o sea, no os miento que si lo hubiéramos visto hace dos semanas, pues a lo mejor habría, evidentemente, estaría a lo mejor un 20% menos de venta y me hubierais dicho, Enrique, es que todavía faltan dos semanas, igual que pasó el otro día, ¿no? Algún carrasquista que vino a decirme, es que faltan dos semanas, sí, sí. Faltan dos semanas y todo lo que queráis. Pero normalmente, cuando a alguien le gusta algo, no espera último momento para comprarlo. O sea, nadie está dubitativo en comprar algo que quiere. El que quiere ir a un concierto, desde el primer día, ya con los nervios de... Y además, a sabienda de que esto no hay miles de entradas que estamos hablando, que aquí pueden caber, no sé, así a grosso modo, 250, 300 personas, no sé, por butacas así en a ojo, ¿no? ¿Qué puede haber, no? 350 a los humos. A los humos, creo que me estoy pasando. ¿Qué creo que me estoy pasando? 350, si digo 350, y aquí hay como un 30% sin vender. Con un 70 de un teatro pequeño, ellas, ellas, oye, pues les va bien así. Pues no sé, tendríamos que multiplicar 35 euros, creo que eran, 35 euros. Pues por el número de butacas y es que ahí trabajando un montón de personas. Es decir, es que nosotros nada más que vemos a Anabel Dueña, pero hay un montón de personas de sonido, esto, lo otro, en fin, que no son solo ellos. Luego tienen que comer ahí Rocio Carrasco, Fidel Albiac, es decir, que estamos hablando de muchísimas cosas. El de iluminación, el de maquillaje. Es que es un grupo de, que menos que mínimo, que de 8 o 10 personas. Un grupo de que van siempre juntos. Entonces, claro, sale a cuenta. No sé, a mí no me sale a cuenta, sinceramente. Vamos, ni aunque tengan allí luego para vender palomitas. A mí no me sale a cuenta, sinceramente. Bueno, mi gente, yo esto lo que os traigo. Ya sabéis que intento siempre mirar las cosas con objetividad. Y bueno, qué mayor objetividad que en el día de hoy, 14 de mayo, que todavía hay un 30% de entrada sin vender. Y bueno, eso dice a las claras que, a ver, mucho, mucho gustar, nos gusta. Insisto, un 30% de un teatro. Estamos hablando el de... Porque esto era en Santiago, hoy están en Pontevedra. ¿Vale? Estamos hablando de un teatro que no es muy grande. Que no estamos hablando de un escenario, de un estadio de fútbol que van a llenarlo de 60.000 almas, ¿no? No, no, no. Estamos hablando de un sitio de más o menos 250, 300 butacas. Y que un 70% se ha vendido. Pero un 30, hombre, que es bastante reseñable. Queda por venderse, ¿no, mi gente? Así que nada, me gustaría que comentase cómo habéis visto a Rocío Carrasco. Se la ve bastante contenta. Pasa del sálvame, pasa del tema. Ha hecho su negocio. Y en cuanto a lo musical, pues también, como lo veis, ¿no? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.